Ok, hagamos esto una última vez. Después de tan maravillosa introducción, deberemos ir a la página oficial del emulador para poder descargarlo. En mi caso yo lo descargaré en el escritorio. Ahora, deberán ubicar el emulador comprimido para que lo extraigan. Yo siempre recomendaré extraerlo dentro de alguna carpeta. Accederemos a la carpeta para iniciar el emulador de la Play 3. Si aparece algún tipo de alerta no se vayan a asustar, ya que el emulador no tiene ningún virus. Tienen que marcar estas dos casillas solo la primera vez. Y para que funcione sin ningún problema, deberán buscar la versión más reciente de la Play 3. Buscaremos en el navegador, PC3 Update Filmware. Entramos al primer link. Bajamos hasta encontrar la opción de Update para la computadora. Es importante descargarlo dándole clic derecho y elegiendo la opción de Guardar enlace. A veces el navegador puede dar algún tipo de alerta, pero no se olviden que lo estamos descargando desde la página oficial. Una vez descargado la PC3 Update, iremos a la parte superior de las opciones, para proceder a instalar el firmware que previamente descargamos. Descargamos. Igual no se preocupen si al instalarlo se toma su tiempo, ya que dependerá mucho de la potencia de sus procesadores. Si al actualizar la interfaz llegan a anotar el icono del firmware, significa que se instaló de manera correcta. Ya solo queda cargar las copias de sus juegos. En este caso podemos usar la opción de instalar pecajes. Otra manera en la que pueden intentarlo, es simplemente si arrastran sus copias al emulador de la Play. Notaremos cuando el juego se haya instalado de manera correcta. Recordarles que antes de jugar sería recomendable que configuren los controles. Solo es ir probando cual de todas las opciones es compatible con el mando o el teclado. Ya solo quedaría abrir el Tekken Tag para disfrutar de semejante juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!